Son bien a ser musicada Con linda escenografía Con un libro muy cordial Y no cantar mientras moría Sonreía y bailaba allá Y mi canción era preciosa Con un mensuario muy amaz No estaba yo como hermulosa Por hacer este trabajo Hace meses ensayando Mi familia Y mi novio se casó Pasó una hora y sigo aquí El primer acto es eterno En primavera comenzó Y en el infierno continúa Aún sueño con un musical Que me mantengan hecho business Que sea atento y muy trivial O sea un musical de triste Soñé en hacer un musical Y no sufrir noche tras noche Pues por estar metida aquí Mi cumpleaños Me perdí Han sido un artist ¡Gracias! Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.